Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Tribunal de La Habana cita al fotógrafo Ángelo Troya, condenado a un año de prisión domiciliaria por el 11 de julio. Hoy recibí esta citación, para mi hijo Ángelo Troya, hasta cuando van a seguir molestando a mi hijo y su familia, a quien me puedo dirigir que me de seguridad en mi país, denunció la madre del fotógrafo. La televisión cubana critica al presidente de El Salvador Bukele por sus arranques autoritarios. Un comentario en el noticiero de televisión recrimina que el presidente salvadoreño se las ingeniará, para poner todos los poderes en función suya, ejecutivo, legislativo y judicial, y no siempre de la manera más democrática. Lima y blanco, si no estás usando un medicamento, tráelo para que la obra no pare. Ayúdame ayudar. Las personas que vienen aquí a buscar medicamentos que se están regalando, hagan un esfuerzo, por favor, revisa el botiquín de tu casa, revisa, tú tienes que tener algún medicamento ahí que no esté vencido, tráelo para acá, pidió el humorista. Llegan a Cuba más de 700 toneladas de alimentos donados por Nicaragua. El donativo incluye unas 549 toneladas de frijoles rojos y más de 28,800 galones de aceite vegetal, para paliar la crisis de alimentos del país. El presidente John Biden anuncia el embargo a Cuba por un año más. Por la prensa determina que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos, indicó un memorando firmado por el presidente. Iliana Hernández denuncia intentos de crear un caso contra ella. No tengo nada que esconder, no he cometido ningún delito. Un ciudadano cuyo carnet de identidad apareció en el patio de Iliana Hernández acusa a la activista de difamación. Demolición en Habana Vieja deja sin casa familia cubana. Al demolerle tumbaron la mitad de la casa a la familia que vivía al lado, una madre con tres niños pequeños y un señor discapacitado, que quedaron hoy sin casa en Habana Vieja, dijo el director de teatro Adonis Milán. Expulsan a cubano de un hospital por grabar mientras exigía una cama para su padre. El joven fue expulsado del hospital por transmitir en directo la situación precaria. En el sistema de salud público cubano, trasladan a anciana cubana en una carretilla ante la falta de medios para transportarla. En el grupo de Facebook El Antillano Libre, un usuario comenta, que triste y sin poder hacer nada, es duro lo que estamos pasando, me quedo sin palabras. Seguimos saludando a nuestros seguidores. En esta edición de noticias nuestros saludos son para Caguemucha que nos comparte el siguiente comentario. El gobierno no escatima medios. Para proteger la revolución, poco les interesa la opinión pública internacional. Y para Raquel Piquero, hasta cuando ellos están buscando desbastar la población. Son muy crueles y nosotros atados de pies y de manos. Gracias InfoCuba. Si usted también quiere ser saludado, suscríbase, dele like, active la campana de notificaciones, haga su comentario y en el próximo video estaremos escogiendo el comentario de uno de ustedes. Larixa Diversen y Reinaldo Escobar denuncian ante el Parlamento Europeo la situación de los derechos humanos en Cuba. Ambos activistas opinaron que las protestas del 11 de julio no serán las últimas manifestaciones masivas de descontento en la isla. Prensa oficialista llama traidor y servil al boxeador cubano Jordén y su gas. La publicación acusa al peleador santiaguero de traicionar sus raíces y su tierra y entregarse al adversario. Hombre con coronavirus olvidado en pasillo del Hospital de Santiespíritu. A través de las redes sociales denuncian que un paciente con coronavirus fue olvidado en los pasillos del Hospital de Santiespíritu. Obama secuela de Guajiro en teleclase para niños en Cuba. Uno se quiere encabronar con esa gente, pero no se puede. Son tan ridículos que lo que provocan es risa, comentó un internauta. Colapso y miseria remeten contra el Hospital de San Antonio de los Baños. El Hospital de San Antonio de los Baños se encuentra en una situación extrema. Se aprecian fotos compartidas en el ciberespacio. Muestran pasillos llenos de muertos en un hospital cubano. A través de las redes sociales circulan fuertes imágenes que revelan el colapso del sistema de salud cubano ante la COVID-19. Gobierno cubano autoriza importación de electrodomésticos de alto consumo. Se pueden entrar al país acondicionadores de aires de más de una tonelada y cocinas y hornillas eléctricas para uso doméstico de cualquier tipo o modelo con o sin horno eléctrico, entre otros equipos. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 8 de septiembre 2021.